Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros, para contarlo, pero esto es habitual en nuestro programa, Zuleini Rodríguez, esta para deportista, tenis, en silla de ruedas, que bueno, Zuleini, contárnosla, saludarla, y con buenas noticias, bienvenida, ¿cómo le va? Hola, gracias, muy, muy emocionada, agradecida con Dios y con todas las personas, mi familia, amigos que votaron por mí, todas las personas que no conozco, pero que me apoyaron con su voto, muchas gracias. Decía Nelson que fue jurado, que eso es muy difícil, que él prefiere nadar. Sí, bueno, todavía no he estado en esa posición, pero gracias a Dios, también que el jurado votó por mí, entonces realmente estoy muy, muy feliz. Bueno, es importante, ¿no?, el aporte de empresas, que nosotros siempre llamamos a la empresa privada a que se vinculen con el deporte, es una buena labor social también. Sí, claro, Oster está haciendo historia porque está nivelando el deporte paralímpico al deporte convencional, como debe ser, porque no es quitarle mérito al deporte convencional, sino llevar el deporte paralímpico al mismo nivel, entonces realmente es un gran orgullo para nosotros como deportistas paralímpicos. Bueno, ¿ya arrancó? ¿Temporada 2023? Sí, ya estamos en pretemporada, preparándonos para las primeras competencias del año, con la ayuda de Dios empezamos ahora en febrero en México y estamos dándole duro. ¿México qué torneo hay? Un ITF Futuro. Vamos a estar en Bogotá, ¿no?, pero esos son juveniles, los Juegos Panamericanos, lo hablábamos con Julio César, que bueno que vino acá, estuvo aquí en el evento también, porque es que se ha abierto mucho el deporte paralímpico, lo miran ya con otra óptica. Sí, claro, gracias también a los medios de comunicación que nos han apoyado a hacerlo visible, que es lo que siempre pedimos, queremos que en las competencias también este público, que los colombianos puedan tener a sus deportistas paralímpicos favoritos, así como los tienen en el deporte convencional, entonces sí, es muy gratificante ver cómo cada día crece más y esta muestra de la gran labor que está haciendo Oster, que puede inspirar también a otras empresas a que se vinculen y que vean que el deporte paralímpico es igual de competitivo al convencional, a que hay mucho profesionalismo, entonces también los invito a meterle la ficha del deporte paralímpico. Sigue bien ubicada en el ranking, ¿no? Sí, gracias a Dios el año pasado alcancé mi mejor ranking, número 21 del mundo, bueno el ranking varía, no depende siempre de uno, pero ahí vamos bien, precisamente la idea de este año es competir bastante para alcanzar un ranking importante para clasificar a los Juegos Parapanamericanos, que son en noviembre. ¿Son los de Chile o no? Sí, son los de Chile. Por allá de pronto nos encontramos también, y Zuleyny nos alegró saludarla de verdad y vamos a seguirle la huella a todo esto del deporte paralímpico, en eso está empeñado el periodismo de nuestro programa Logros. Muchísimas gracias. Ahí estaba nuestra gran campeona, Zuleyny Rodríguez, tenis en silla de ruedas en Logros para Contar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!